¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Venevisión. Les saluda Eduardo Rodríguez Yoliti. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó a través de su cuenta en Twitter la lista de personas acusadas por incurrir en irregularidades en el uso de divisas otorgadas por Cadivi. Ortega Díaz difundió el listado en el que figuran 514 personas naturales. El gobierno de Colombia respondió a los cuestionamientos por el traslado de Felipe González desde Caracas a Bogotá. Asegura que González es considerado un amigo muy importante de los diálogos de paz que adelanta el mandatario Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba. El ministro Ayman Eltroudi informará sobre el resultado de la subasta del CICAT para la importación de empresas de insumos para el transporte público. La Federación Farmacéutica Venezolana sostiene que el desabastecimiento de medicamentos alcanza 70% debido a la grave crisis que enfrenta este sector del país. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó la congelación de cuentas y bienes del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, por supuesta legitimación de capitales. La fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo denunció que la Contraloría General de la República inhabilitó arbitrariamente por 7 años y 7 meses al exgobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, insistió en el hecho de que las elecciones parlamentarias se realizarán este año con la participación de observadores nacionales e internacionales. En los Estados Unidos, dos jóvenes venezolanos se declararon en huelga de hambre frente a la sede de las Naciones Unidas para exigir que se escuchen sus peticiones. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional remitió a la Comisión de Política Interior la denuncia del diputado independiente José Manuel González para abordar el tema de la criminalidad y la violencia en el Estado Huarico. En Bolívar, al menos 30 pasajeros que compraron boletos en Conviasa se encuentran retenidos desde hace tres días en Puerto Ordaz tras la suspensión de vuelos a Guyana. El embajador ruso en Venezuela, Vladimir Zemsky, encabezó una actividad junto al ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, con motivo de la conmemoración de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de la Alemania nazi. Profesionales de enfermería del Estado Huarico exigen al Ejecutivo Regional la asignación de sus cargos luego de tener más de 10 años bajo la figura de contratados. Una comisión del SEBIN junto a funcionarios del Ministerio Público realizó un allanamiento a una propiedad del ex gobernador Rafael Isea, acusado de traición por el gobierno venezolano. Trabajadores de Empresas Polar rechazan la paralización de actividades y agresiones presuntamente cometidas por un grupo de compañeros en cuatro agencias de la región central. Un ciudadano colombiano fue asesinado de múltiples puñaladas en el pecho en el interior de la pensión donde vivía en Baruta, aquí en Caracas. En Bruselas se lleva a cabo la Segunda Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, con la presencia de 60 países que buscan reforzar vínculos comerciales. Tras casi tres meses de espera, los restos mortales de 44 de las 150 personas que perdieron la vida en el vuelo de German Wings, que se estrelló en los Alpes franceses, fueron repatriados a Alemania. Y veamos que nos tiene hasta ahora Jesús Marín como adelanto deportivo. Hola amigos de los deportes, veremos que Salvador Pérez, Aníbal Sánchez y Francisco Rodríguez comandaron la actuación de los venezolanos en la jornada del béisbol de las grandes ligas. También les contaremos que el avionotinto ya está en Chile, sea la Copa América 2015, que arrancará mañana. Y estaremos también revisando cómo quedó el tercer juego de la final del mejor baloncesto del mundo, el de la NBA. Los detalles en minutos en la misión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les comentaremos que el productor puertorriqueño Looney Tunes se encuentra en nuestro país, mientras que Prim Royce estrena nuevo video junto a Jennifer López y Pitbull. Todas estas y otras informaciones nosotros se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Muchísimas gracias Federica. Todo el equipo junto a Andrina Yepez, quien ya está muy cerca de este lugar. Regresaremos en breve con nuestra emisión meridiana. Quedan invitados. Y recuerden, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.